Un hecho espectacular, tiene que ver con un accidente de tránsito. Ocurrió en la madrugada del domingo en Puerto Norte. Vamos a compartir imágenes para que ustedes vean la dimensión del impacto de este vehículo. Un Chery que, con cinco jóvenes a bordo, perdió el control en Avenida Francia y Costanera allí. El coche salió de la calzada, ingresó a un sector de obras derribando vallas un joven, decíamos todos, en realidad cinco ocupantes, se trasladaban en este vehículo. Entre 17 y 20 años tenían todos ellos. Ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este día domingo. Se investiga la mecánica del hecho, los primeros indicios no dan cuenta de la intervención de otro vehículo en este siniestro. Aparentemente una maniobra de mala factura realizada por el conductor mientras el auto se desplazaba en aparente exceso de velocidad. El vehículo golpea contra uno de los cordones de la calle, perdiendo el control de rodado y volcando en este espacio a la vera del río Paraná que les mencionábamos. Según informaron desde el Ministerio Público de la Acusación, al parecer al momento del accidente los ocupantes del vehículo no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Afortunadamente las consecuencias no fueron mayores. Todos terminaron internados en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, Iñaki de 19 años, Gabriela de 17, Walter de 20, Jonathan de 18, Nicole de 17, fueron los que viajaban en el vehículo. Tres de ellos recibieron de manera inmediata el alta médico. Una de las jóvenes está embarazada, pero afortunadamente no presenta riesgo la vida de los ocupantes de este auto que quedaron internados en el nosocomio.